¿Dónde quieres que ponga el juego? Ponle la cola al burro. Allá en la pared. Gracias. Ok. ¡Hey! Esos sombreros son para los niños. Yo también quiero festejar. La mesa de dulces está lista. El pastel, los cupcakes, los globos, la comida. Todo ha quedado perfecto. Espero que le guste mucho a Punkboy. Sí, se va a sorprender muchísimo. Te pastaste con la mesa. Está increíble. Gracias. También tengo pizza en el horno. Bueno, vamos a llamar a Punkboy. Se va a dar una gran sorpresa. ¡Punkboy! ¡Ay, qué emoción! ¡Punkboy cielo! ¡Wow! ¿Todo esto es para mi fiesta? ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias mamá! ¡Gracias papá! ¡Esa es la fiesta más divertida del mundo! ¡Miren cuántos cupcakes y pastel y golosinas y todo es de mi película favorita Toy Story! ¡Qué emoción! Y tus amigos llegarán muy pronto para festejar contigo. ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Te queremos mucho! ¡Muchísimas gracias! Bueno, que comience la fiesta. ¡Hola Punkboy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te trajimos un regalo! ¡Hola Punkboy! ¡Feliz día! ¡Gracias por venir a mi fiesta, amigos! ¡De nada! Si quieres, me das el regalo a mí. Ok, aquí tienes. Muchas gracias, Teacher's Pet. ¡Vamos a jugar! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué cosas más deliciosas! ¡Quiero probar el pastel! ¡Espérenme! ¡Punkboy! ¡Han llegado más de tus amigos! ¡Hola Punkboy! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Diviértanse mucho! Prima, disculpa que estoy tarde. Había demasiado tráfico. No te preocupes. Este es el juguete que quería Punkboy, ¿verdad? ¿El nuevo muñeco de Buzz Lightyear? Sí, exactamente. Muchas gracias. Es perfecto. Vamos a decirle hola a nuestro primo. A decirle feliz cumpleaños. Vamos. ¡Hola Punkboy! ¡Feliz día! Gracias, prima. Hola, primo. Dame cinco. ¡Chocale! ¡Hola Punkboy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Punkboy! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Gracias por venir a la fiesta. ¡Hola! ¿Qué les parece si jugamos algo divertido? ¡Me encantan los juegos de fiesta! ¡Sí! ¿Quién quiere jugar? Ponle la cola al burro. O en ese caso, al caballo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Por favor! Señora mamá de Punkboy, tengo mucha sed, por favor. ¡Oh, claro que sí! Deja que te doy un pocodito de jugo y luego jugamos. Aquí tienes. Gracias. ¡Qué refrescante! ¡Qué rico! Bueno, las reglas son muy simples. Tenemos que cubrirle los ojos, tienen que dar unas cuantas vueltas y tienen que poner la cola donde pertenece la foto del pequeño caballo Bullseye de la película Toy Story. ¿Ok? ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a dejar que Punkboy vaya primero porque es su cumpleaños. ¿Puedes ver algo? ¡No! Perfecto. Ahora vamos a darte unas cuantas vueltas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy un poco mareado! Ok, ok, ya no más. Pero, papá, me estoy un poco mareado. No sé si voy a poder hacerlo. No te preocupes. Ahora, pon la cola al burro. ¡Es un caballo! Punkboy anda para la derecha, no para la izquierda. ¡Perfecto! A ver, ¿cómo quedó? ¡Oh, no! No quedó nada bien. Pero fue muy divertido. ¡Es tu turno! Me encantan los juegos de fiesta. ¿Puedes ver algo? ¡No! Ok, a dar una vueltita, dos vueltitas, tres vueltitas y ya. A poner la cola. ¡Espérase! ¡No me dieron! ¡La cola para ponerle al bullseye! ¡Oh! Perdón, me olvidé. Aquí tienes. Ok. Anda para la derecha, unicornio. No, para la izquierda. Sigue de frente. No puedo concentrarme. Anda para allá. No, para la izquierda. ¡Para la derecha! Sigue así, hermana. ¡Oh! ¡Qué cerca! Pero no gané. Oh. Ok. ¿Sabes cómo jugar? Ajá. Ajá. Ok. Ahora, a dar vueltas. Una, dos y... ¡Wow! ¡Qué mareado! Ok. Anda para allá, a la izquierda. Estás muy cerca. Sí, sigue así. No, para allá. Para la izquierda. Ay, no sé por dónde ir. ¡Gran trabajo, Rockerboy! ¡Ganaste! ¡Yay! ¡Gran trabajo! Esto fue súper divertido, ¿verdad? ¡Ya! Ok, niños. Es hora de comer. Tenemos cupcakes, tenemos golosinas, pizza. ¡Qué ricas galletas de pollo! Sí, están muy buenas. Mmm, delicioso. Mira, tengo un cupcake. Esperé todo el día para comer este cupcake. ¡Hey! ¡No muerdas mi cupcake! ¡Anda a coger el tuyo! ¡Hey! Mmm, chupetes. ¡Qué ricas galletas! Sí, están muy bonitas. Es la mejor parte de una fiesta. Es comer golosinas. ¿Alguien más quiere un vaso de jugo? ¡Yo! Voy a ir a comer una galletita. Hola, Punk Boy. ¿Te estás divirtiendo en tu fiesta de cumpleaños? Sí, muchas gracias. ¡Qué bueno! Punk Boy, ven aquí. Ya regreso. Ok. ¿A ti te gusta, Punk Boy? ¿A ti te gusta, Punk? ¡Bien! No me fastidies, hermano. ¡Le voy a decir a mamá! ¡Vamos a jugar a sillas musicales! ¡Oh! No puedes sentarme a tiempo. Yo tampoco. Bueno, salieron, chicas. ¡Oh! Será para la próxima. Ok. Ahora sacar una silla. ¡Oh! ¡Perdiste! ¡Oh! Es que me cayeron los lentes. Aquí están. Ok, chicos, ¡vamos! ¡Oh! ¡Perdí! Será para la próxima. Solo somos tú y yo, Punk Boy. ¡Ja! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yay! ¡Gané! ¡Felicitaciones! ¡Eso estuvo difícil! ¡Vamos a cantar Happy Birthday! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday, dear Holly! ¡Happy Birthday to you! ¡Pide un deseo, Punk Boy! ¡Y apaga las velitas! ¡Happy Birthday! ¿Cómo es tu cumpleaños? Aquí tienes el primer pedazo de pastel. ¡Gracias! ¡Está delicioso! Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños. Y si es tu cumpleaños hoy, pues te deseo un lindo día y que la pases súper bien. ¡A romper la piñata! La fiesta estuvo increíble. Y finalmente puedo probar el pastel. ¡Anda, Punk Boy! ¡Abre tus regalos! Es que me dieron muchos. Me dieron un muñeco de Buzz Lightyear, una alcancía de Ham, tengo mi dinosaurio Rex, también tengo un juego de mesa y un cuadro, un muñeco de Woody y estos soldaditos de mentira. Y aún me quedan los regalos por abrir. Esperamos que te hayas divertido hoy. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! Y gracias a ustedes en casa por estar conmigo en mi cumpleaños. Espero que les haya gustado el video. Tu pobre manito quedó rendido. Bueno, ahora a jugar. Gracias por ver mi video. ¡Bye! Pueden ver más de mis videos buscando los juguetes de Titi en YouTube o suscribirse a mi canal para que les llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete!